Bajo el mismo contexto, último tema que hablo en referencia porque fue un tema de hoy, porque lo han preguntado mucho. Se entiende que la ex participante Catalina ha faltado estos últimos días al programa, tanto a la tribuna como a las banquetitas que están ahí. Se ha hablado en día de hoy de que yo lo vengo comentando hace uno o dos meses. Aquellos que me ven todos los días se van a acordar que yo fui el primero que dije que uno más uno es dos. Y creo que se dan cuenta y se han dado cuenta muchos de quién es el famoso productor o asistente que ha filtrado información a programas como LAM, donde han quizás tirado algunas noticias en contra de Juliana, de Furia. Y esto ha trascendido en día de hoy, no sé de dónde salió. Yo lo comenté porque es algo que quizás me dieron a entender. No sé de dónde salió esto hoy, desconozco completamente, pero es algo que empecé a ver mucho, que ese sería el justificativo por el cual esto es lo que se habla. No tengo ninguna información, ni siquiera pregunté hoy porque la verdad ni ganas hablar de ese tema. Pero estaban comentando que por haber descubierto a Catalina mandando información de gran hermano a la producción de LAM, todo por tener quizás algún lugar, alguna banqueta, algún sillón de LAM próximamente, a futuro corto o largo plazo, Catalina le habría dado información a la producción de LAM, llamada Ángel de Obrito, llamada La Torre, con el pretexto de quizás estar un poco chupamedias de LAM y después tener algún trabajo ahí, pasando por arriba de la producción. Sabemos que desde allí adentro muchas veces tienen los eliminados, la torre este fin de semana, ya sabía que se iba Darío. Información que quizás está dentro del canal, que los chicos que están ahí sentados saben y que bueno, y que de la nada llega LAM sabiendo de que este año no tienen por qué recibir información, porque no es un canal ni es un programa que esté con un convenio con Telefe, así que todo lo contrario, lo dijo recién Gastón, este año a ellos les conviene ser anti GH porque no pueden hablar bien del programa, porque no tienen el convenio, así que hablan mal. Esto se ha filtrado en día de hoy y por esto supuestamente, hipotéticamente, al descubrirse que Catarina quizás le pase información a LAM y Ángel de Obrito, la invitaron a que no vaya más al programa, perdón, como una especie de castigo. Esto es lo que se hablaba en día de hoy, no tengo conocimiento de nada. De esto justamente habla Nacho en el stream diciendo que Catarina todas las noches se la pasa gritando en los pasillos del canal y una persona que no ha podido ser lo... Pero yo creo que lo hace a propósito, no es que está cegada por el video, no lo hace a propósito porque sabe que este papel le conviene, porque es lo que ella siempre quiso y lo ha dicho 25.000 veces en la casa. Yo he estado sentado acá con el culo en la silla 7 meses, lo dijo siempre. A mí me gusta el quilombo, el conventillo y quiero estar sentada en LAM. Lo único que puede permitirle el acceso a ese programa, que lo único que hacen es criticar y putear y decir malas palabras, que critican un reality donde se putea cuando el 90% del programa en sí es escuchar los insultos y malas palabras de las que están sentadas ahí. La única manera de acceder a ese programa para Catalina es putear e insultar. Porque el currículum para estar sentado ahí o sentada es ese. Entonces, partiendo desde esa base, Catalina no para de gritar y de putear insultando a todo el mundo en los pasillos del canal. Eso lo ha confirmado Nacho. Este tema es el que se debate en el stream, donde dice y yo si soy productor y Catalina está todos los días insultando y puteando en el canal por X motivo, por furia, por un canje, por una tribuna, porque los furiosos que están en la puerta o por la mar en coche, yo le digo que no venga más. Después se pone Lucila, la tora, diciendo yo hago al revés. Yo digo, yo me pongo en que la participante, en este caso Cata, que venga y que los que no estén son los que generan los problemas. Es decir, furia y los furiosos. Nacho dice, no, en todo caso la que grita y la que insulta es ella, que la producción le diga, no venga más, que es creo lo que ha pasado, lo que se dice que pasó. Y la otra camada de gente que dice, no, ¿por qué tiene que irse Cata? Que se vaya furia y que se vayan los furiosos, así Catalina puede estar bien. Ese fue el debate del día de hoy, que se habló mucho. Yo no tengo conocimiento de nada, porque repito, ni quiero saber, ni tengo ganas de integrarme tampoco. Pero bueno, esto pasó. La semana pasada y que todo, y que era obvio que iba a pasar, porque está bien, están los videos de ayer de la gente, tirando cosas y en la puerta y bardeando, que está pésimo, porque está pésimo. Pero del otro lado también hubo un enfrentamiento, ¿entendés? O sea, no fue que del otro lado nadie dijo nada y fue como, ah, bueno, chau, me voy. Como que esas cosas también hay que saber separarlas, o sea, vos podés venir acá, podés joder, podés gritar, podés hacerte lo que vos quieras, pero una vez que termina el programa y que se apagó la cámara y que salen todos y que son todos personas, vos no podés estar en los pasillos gritando y bardeando y haciendo fuck you. ¿Por Cata? Sí, lo digo por Cata y si algún día lo tengo la posibilidad de charlarlo con eso, se lo voy a decir. Está mal también, está mal porque es un programa de televisión y así como... Lo confirma Nacho, ¿eh? Lo confirma Nacho que la que está a los gritos en el pasillo del canal es Catalina. A ver, no creo por qué Nacho, no tendría por qué Nacho mentir. Yo le creo a Nacho, y es una persona que la veo gritando como loca en los pasillos. En todas partes porque me parece pésimo, me parece pésimo, pero si termina el partido y del otro lado siguen cantando y siguen gritando y siguen haciéndome fuck you, siguen gritándome cosas, y era obvio que en algún momento iba a pasar esto. Está pésimo de ambas partes y la verdad es que no tendría que pasar. Y si no, lamentablemente, si va a seguir pasando esto, que Cata no venga más al estudio. O sea, va a tener que pasar cosas porque no puede ser que a la salida de un canal de televisión por un programa, por un reality, por la salida de un participante... La solución no es que no venga, es una jugadora, ¿no? Sí. Si la jugadora va a salir... La solución es que no vengan las personas violentas, boludo. Y que Cata modifique las actitudes. Bueno, pero si no lo va a modificar, que no venga. Porque tampoco puede ser que cuando se termine el programa y son las doce y media de la noche, estén en los paquillos a los gritos, haciendo fuck you con la gente que está saliendo. Sí, para mí se retroalimentan todo el tiempo entre los dos partes porque me parece pésimo, me parece pésimo, pero si termina el partido... A ver, hablando mal y pronto, y terminamos el tema y nos vamos a los años que son tres menos cuarto casi, Sí, lo que entienden desde la producción es A ver, hija, tenés que dar el ejemplo. No estamos ante los valores, pero es lo que le han dicho a Furia y Furia lo está llevando a cabo. Catalina no lo pudo hacer porque ir por ese camino le caga la carrera que ella quiere tener. A ver, ya no y pronto. Furia le han dicho, da el ejemplo. Si a vos te dice que sos una loca psiquiátrica que gritás y puteás, da el ejemplo de que no lo sos y que lo hiciste para el juego, para la casa. Y si lo sos, lo serás en tu casa encerrada y ya está. Pero para el afuera, cuando te entrevisten, cuando te noten, mostrá que no sos así, que no tenés por qué gritar y putear para llevar una entrevista a cabo. Lo de Catalina no lo puede hacer. No puede mostrar ese lado tranquilo que quizás ella no lo debe mostrar para tener lo que ella quiere tener. Sentarse en un programa de tele, sentarse en LAM o donde fuese. Ella quiere ir por ese lado quilombero y patotero, que está perfecto, pero el canal dice, basta, no te pongas al nivel de personas que vienen a la tribuna. No los menosprecia para nada, porque hay gente que les ha dado los millones y millones de pesos. Pero en cuanto a mostrarse, da a vos el ejemplo y no te pongas al mismo nivel de la gente que te está puteando. Si vos tenés a 10 personas afuera, no los putees. No le hagas fuck you. No salgas después a decir, son unos negros de mierda, que no tienen dientes, que son todos unos pobres, que no te pongas al nivel porque quedás peor. Y la verdad, soportar hace dos meses las actitudes esas de Cata es cansador y el canal te banca hasta cierto punto. Ya estamos a una semana y es como un poquito cansador. Encima, cada vez que siempre se trata de llegar a un acuerdo, Juliana le cortó un rostro, le dio un beso, nos vemos en otra vida, insiste, insiste. Entiendo que hay un cansancio de muchas partes y de que Catalina le chupa un huevo, quiere seguir por ese camino y está perfecto. El tema es de que hay desesperación y ojalá que le vayan bien a todo el mundo, que todos tengan trabajo y todo eso. Pero entiendo que hay una parte de desesperación y de manotazos de ahogado, de tratar de agarrar de donde puedan porque saben que les queda 7 días, que el canal le soltó la mano, que le ha dado cabida hasta cierto punto, hasta que estuvo Furia, Furia se fue y Catalina desapareció. Catalina desapareció. Duró 1, 2, 3 días hasta que Furia habló, porque Furia no habló durante 3 días, en día de que Furia habló y la enfrentó, no sabemos más de Catalina. Se va de viaje, se va de acá para allá, se van con los chicos de viaje, pero desapareció de las fases de la Tierra en cuanto a notas, portales, redes sociales y todo. Lo único que hace es aparecer para criticar, criticar y criticar. Que ya una semana donde todos queremos, todos digo yo, donde todos ellos, la producción, quiere tener un clima un poco de paz, de armonía, de que se termine en reality con un moño hermoso de tranquilidad, la verdad es que no hay lugar por lo menos para estos días si se tranquiliza. Si se tranquiliza, perfecto, pero estaría bueno de que termine todo esto en paz, todos armoniosos, el otro día de la final van a hacer unos premios para que estén todos conformes, que pinquepan, esa es la idea y con Catalina con esas actitudes no ayuda. Buena vida para todos y que sea lo que Dios quiera para cada uno de ellos el martes, el lunes 8 de julio. Audios 1136-8704-11 Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!